¿Qué significa para vos ser reconocido dentro de tu ciudad? Bien, lindo, lindo. Creo que es una sensación linda por ahí, jugar en un club de tu ciudad, de por ahí estar tranquilo con la familia, disfrutar, la verdad que es muy lindo, así que creo que el trabajo del día a día es importante para que la gente te lo reconozca, es una sensación linda. ¿Y de qué posición te sentís más cómodo o de lo que el equipo necesita? Sí, sí, creo que pasa por eso también, adaptarse al equipo, al técnico, la verdad que lo vengo haciendo de extremo por derecha, me ha tocado hacerlo de volante también, así que cómodo por ahí por derecha, son funciones similares, así que creo que por ahí de extremo por derecha es lo más cómodo. En los asados yo siempre te comparo con Lucho González, ¿qué es tu referente? Sí, sí, la verdad que hay un montón de jugadores que uno trata de sacar lo mejor, de aprender, así que siempre es lindo mirar el fútbol, mirar el puesto de uno para seguir creciendo. ¿Y cómo ves la actualidad de institutos, tanto futbolísticamente como institucionalmente? Bien, creo que institucionalmente creyó bastante, se están haciendo bastante bien las cosas, y después en lo profesional, la verdad que tratando de por ahí de mejorar, de salir de este momento, la verdad que no queda otra que trabajar, trabajar en el día a día, así que a descansar ahora y arrancar la pretemporada con todo. Y siempre se rumorea que pasas a X Club, yo por lo menos he leído Colón, he leído Talleres, ¿cuál es tu presente? ¿O no pensás en eso que se encargue el manager? Sí, 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 por ahí está, está metido mi viejo en eso, trato de por ahí estar tranquilo con ese tema, es lindo por ahí que se fijen en uno, pero bueno, uno siempre trata de estar tranquilo ahora a descansar y que se ocupe por ahí el que se tiene que ocupar. Bueno, muchísimas gracias, amigo. No, gracias a vos, buenas noches.